Sencillos trucos para lucir un cabello perfecto. Todas las mujeres soñamos con tener una cabellera larga, abundante, fuerte y sana. Sin embargo, muy pocas podemos lograrlo con facilidad. Nuestro cabello siempre requiere cuidado diario, una adecuada hidratación y el cepillado correcto. ¿Siempre has deseado que tu cabello tenga volumen, suavidad y belleza? Hoy te invitamos a aprender algunos trucos sencillos pero muy efectivos para lograrlo. Sigue con nosotros y cumple tu sueño de lucir una melena espectacular. Primero, no te olvides de cepillar el cabello con frecuencia. Quizás este sea el truco más fácil que podemos proponerte. Parece sorprendente pero cepillar el cabello durante unos 5 minutos por lo menos 3 veces al día resulta ser tan beneficioso para el cuero cabelludo como masaje capilar realizado por un profesional. Esta sencilla tarea hará que el cabello crezca con más rapidez y se vea más fuerte y saludable. Segundo, te aconsejamos recortar las puntas con más frecuencia. Desgraciadamente, muy pocas veces ponemos este consejo en práctica. Sin embargo, es un truco muy efectivo. Cortar las puntas del cabello cada 3 meses estimula el crecimiento del pelo y además ayuda a regenerar las partes dañadas. Tercero, si tu piel está demasiado seco, hazte masajes con aceite caliente. Te aseguro que realizar un masaje con aceite caliente 2 veces por semana es la mejor manera de reparar el cabello seco. ¿No sabes qué tipo de aceite elegir? Opta por el aceite de almendras. Es un producto con grandes propiedades hidratantes naturales que hará que tu cabello se vea y se sienta mucho más suave y sedoso. El masaje de aceite de oliva también es una opción. Aplica un poco de aceite de oliva en el cuero cabelludo y en 10 minutos enjuágalo bien. Pronto notarás que tu cabello está mucho más suave. Cuarto, masaje con levadura de cerveza. La levadura de cerveza es un tratamiento muy efectivo para realizar un masaje diario en el cuero cabelludo. Simplemente frota un poco de levadura de cerveza en todo el cabello. Crecerá muy fuerte y con mayor rapidez. Quinto, fortalece el crecimiento de tu pelo con cebolla. Si quieres que tu cabello crezca mucho más rápido, añade una cebolla molida o licuada al champú con el que lo lavas. ¿Te preocupa el aroma que tendrá tu cabello? Olvídate de este problema. Te aseguramos, el olor a cebolla se va a medida de que el pelo se seque. Sexto, no utilices agua caliente. Te advertimos, para evitar la caída del cabello y lograr que sea muy resistente, procura lavar el cabello con agua fría. El agua caliente abre los poros haciendo que el cabello se dilite y se caiga con más frecuencia y facilidad. Séptimo, te recomendamos no lavar el cabello cada día y no cepillarlo cuando está mojado. Lava tu cabello unas 3 veces por semana. Así permitirás que se produzcan y se conserven los aceites naturales que ayudan a fortalecer su crecimiento. Y recuerda, el cabello no se debe cepillar cuando está mojado, sino puedes dañarlo y se vuelve más frágil. Siempre espera hasta que se encuentre completamente seco. Te aseguro que con estos simples consejos pronto notarás lo fuerte, sano y brillante que está tu cabello. Gracias por estar con nosotros. Si quieres recibir más tips sobre nutrición y cuidados para tu salud, visita nuestra web mejorconsalud.com. Nos vemos pronto.